Uno siempre dice, uno tiene que saber sobrellevar esta enfermedad que conlleva junto con estos momentos de depresión y este tipo de cosas las cuales yo nunca pensé pasar El redentonazo del verano El redentonazo del verano Esas son cosas de la vida Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde y es la pura realidad Ya ves que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre No puedes empezar con una mentira pues No, no soy un hombre casado pero ahí algo tiene que ver Eres un hombre separado Soy un hombre comprometido Ah, o sea, ya tienes una pareja Sí, ya tengo un nuevo compromiso Tienes un nuevo amor Un nuevo amor ¿Hace cuántos gramos? Digo, ¿cuántos tiempos? No, hace aproximadamente ocho meses Empezó una nueva relación ¿Y ella cómo la conociste? Bueno, la conocí por el tema del medio también Ella se dedica al modelaje Ella es modelo Sí, ella es modelo ¿De dónde es? Ella ha sido Miss Perú-Lima Sur En el 2019 ¡Papito! O sea, Norte y Sur se juntaron en esto Se juntaron Pero bueno, yo la razón por la que quise hacer esta nota contigo hoy Es porque cuando te invitamos Era porque yo me quedé un poco triste Y como yo me imagino a todos tus fans Porque anunciaste que no ibas a cantar más Sí, así es Bueno, Cholita, yo de verdad que Para mí abrirme en este tema Es un poco difícil Pero te tengo un cariño enorme Y sobre todo un aprecio Porque fuiste... Porque aparte yo quiero de verdad Hay que entender, ¿no? Así es Fuiste la primera persona a nivel de televisión Que me apoyó Y recuerdo ese 2016 Donde recién empezaba a cantar aquí en Lima Y encantado de estar aquí Y yo no tengo problema con explicarte Bueno, estoy pasando ya hace algún tiempo Tengo unos problemas Yo sufro de lo que se trata Todo esto que se trata de la ansiedad Desde hace 18 años aproximadamente O sea, Papito, ¿tú tienes un problema que estás tratando O ya tratabas antes? No, gracias a Dios yo pude superar año tras año Estos episodios Los cuales uno siempre dice Uno tiene que saber sobrellevar esta enfermedad Que conlleva junto con estos momentos de depresión Y este tipo de cosas Las cuales yo nunca pensé pasar La salud mental hoy más que nunca Y me parece lindo poder tocar el tema Porque muchas personas pensarán Que es algo que solo les pasa a ellos Pero la depresión Les pasa a algunas personas En circunstancias de su vida Y otras es una condición Que los va acompañando Y que hay que saber manejar Sí, así es Y yo creo que No quiero ser el único artista Que haya pasado por esto Pero sobre todo He tenido la fuerza De que algunas personas lo tomaron como un chiste Esto de irme un día Y probablemente regresar al otro ¿Y qué detonó esto? Definitivamente Todas las cosas que vienen pasando Yo tengo un recuerdo de mi padre muy bonito Que creo yo que es la mayor El mayor dolor que he tenido Durante todos estos años De hecho siempre recuerdo bastante El día en que me entrevistaste En el 2016 Yo pude pensar que esto iba a ser algo más fácil Pero no Es una pena y un dolor Que yo tengo en el corazón Hace mucho tiempo Que con la bendición de Dios Voy a tratar de superarlo ¿Qué pasó con este accidente tan lamentable Que te intervienen Habiendo manejado en estado de debilidad? Bueno Yo salía de una fiesta en Miraflores Fui para mi casa de Chorrillos Tenía una persona que manejó ese día Pero yo tenía que ir para Huacho Ese día Entonces cometí el error De manejar algunas cuadras Para irme a casa de un primo mío Que iba a manejar mi carro Y bueno En una de esas circunstancias Pues me paró un policía Y no me quedó más que ir para allá Yo te voy a decir algo Que después te lo tomas a mal Pero afortunadamente te paró un policía Y no te cruzaste con una persona Y hoy estarías preso Así es, sí Definitivamente Gracias a Dios No pasó nada No pasó a algo tan grave De hecho Sí es grave O sea Tomar ha hecho que hoy No tengas un brevete Tomar debe haberte puesto En una situación muy difícil Y complicada Y siento que es algo Que todos debemos aprender Y que además puede matar a una persona Y que no es un tema Que diga Ya pasó o no Fue algo grave Y creo que tú En su momento En tus redes Has pedido disculpas Así es Y de igual manera Aprovecho porque no he tenido oportunidad A nivel nacional Pedir disculpas Mediante un programa de televisión Y de verdad Como lo dije En ese post Que hice No ha sido un ejemplo De algo Que se tenga que volver a repetir Yo cometí un error Camila Muy linda Camila Todo chévere Le mando besos Pero ella debe saber Que está Hablando de un hombre Que está saliendo De un problema Así es Sí Camila Es Uno de los mayores Motivos Que tengo ahora Me da mucha Mucha tranquilidad Mucha felicidad Ella no tiene por qué cargar eso O sea No, no, no Tiene que estar con la persona Chévere Ella no tiene por qué cargar Tus problemas Sí así es De hecho esto viene Desde antes Y sobre todo Creo que todo Todo mi vida personal Ha ido mejorando Desde que ella llevó Mi vida también Junto con el apoyo De mi familia Yo preparo para ti Esto Es donde están Los bravos de este género Dicen que en el fuego Se prueba la verdadera candela Y ahí Es donde César Vega Ha demostrado Con talento Que él pertenece A esa raza De grandes salseros Desde muy pequeño César Vega Ya demostraba Su gran voz Con apenas seis años Cantando música criolla Hasta que un día Don César Vega Su padre Puso un casete De Héctor Lavoe Mientras alistaba Para dormir Después de trabajar Es ahí Donde estas melodías Conquistan el oído Del pequeño César Al son Del periódico de ayer O todo tiene su final Todo tiene su final Me siento orgulloso De cantar con mi papá Todo tiene su final Oye ya la quiero mucho De ahí en adelante Para César Vega Todo se convirtió En salsa Y gracias A ese don que tiene Se fue abriendo camino En este género De música Tan difícil César Vega Ha delumbrado Con su voz En el Perú Y el extranjero Una carrera musical Que comenzó Gracias a don César Vega Quien desde el cielo Corea sus canciones Y doña Mariana Ángeles Que es su fan Número uno Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Sonero Es el que canta el son El que improvisa Cantando la rica salsa Así es César Antonio Vega Ángeles Un cantante Que se ha ganado El cariño de su público Porque canta con sentimiento Con sabor Y con el ritmo De la calle Una felicidad increíble Creo que Como lo estaba diciendo Antes Cholita Creo que hay un montón De cosas por hacer todavía Yo Muy aparte De este problema Que últimamente He pasado Y que es la primera vez Que había tenido Un momento tan fuerte Como este He recapacitado bastante Y yo quiero Seguir haciendo las cosas Súper bien ¿Sabes qué pasa papi? Yo te pongo esta historia Tuya Porque Esto es lo mejor de ti Y me faltó poner azul Porque yo la escucho Cantando Y haciendo Y haciendo el son Con la mano La clave O sea Me parece tan bonito Yo quiero a tu familia Y cuando hablo de eso Es porque los conocí Junto a su Pero ahora Yo respeto Yo respeto tu tiempo Respeto con quien tú estés Sin embargo Si me parece que Tienes que repensar Con respecto a tu carrera No a tu vida A tu carrera No se puede decir Un día Voy a terminar todo Así es Yo quiero seguir Para adelante Cholita Yo me estoy dando Una segunda oportunidad Para poder seguir Cumpliendo mis sueños Tengo una hija Que desde ya Se nota que es Súper talentosa Y creo que Que es por ella Y por todas las personas Que me siguen apoyando Mi familia Que yo tengo que seguir Para adelante Y es lo que voy a hacer Javito te dejo Agradecer Por todo este tiempo Que me regalas Y en esta semana santa Que palabra Tú usarías De todas las que se hablan En este mes En esta semana De reflexión Bueno Entendí que Que lo más importante En realidad Es Son las personas Que están a tu lado Que te apoyan Que te quieren Que te consideran Yo creo que eso Es lo que hay que Hay que tratar De tener siempre Creo que es la felicidad Más grande Tener Yo en particular Pasarla con mi madre Con mi hija Con mi hermana Su bebito Que acaba de nacer También Luan Le mando un beso enorme Es un niño Que amo con todo mi corazón Y bueno Es mi novia también Que siempre está conmigo Y nada Que pasen una semana santa increíble Yo que soy devoto A la Virgen de Guadalupe Y que soy muy encomendado A Dios Pues le pido Por todas estas familias Que han perdido todo Con estos desastres naturales Que han estado pasando Últimamente Y nada Mucha fuerza para ellos Y que esta semana santa Sea algo lleno de amor Yo quiero cerrar contigo Cantando Te cuento que este 15 de abril Voy a estar con Este Oscar de León Con este Willy Colón Este Luisito Roberto Blades Voy a estar ahí En el estadio de San Marcos Te invito Si quieres toñar conmigo Ya saben Últimas entraditas Para ir a bailar a San Marcos Cántame un poquito Y ahora con la chola De frente y de persona a persona Te digo que te quiero a ti Sigue Por delante de mí Mañana Para, para, que hay un ratito Ceciita Arbega Por favor, Ceciita ¿Qué pasó? Rosura Soy un hombre soltero Y no lo voy a negar La culpada de ese amor Terere Ay, 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 Cholita Te vengo yo a improvisar Cholita Déjame hacer Una chiquita En tu programa Llevo Ceciita Arbeguita Para que crean Pa' cualquierita Ese soy yo Bartolito Bartolito Era un gallo Un gallo Que vivía Muy feliz Feliz, feliz Cuando el sol aparecía Bartolito Cantaba así No, Bartolito No, Bartolito No, Bartolito No, 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 Bartolito Vamos ahora No, Bartolito Un momentito, un momentito Proveo ir a juntarse por favor Porque la verdad que hoy Disculpa, que sean pequeñitos Me provoco una canción Milú, acá no la pensé a hacer Baby, chac, tururururú Baby, chac, turururú Baby, chac, turururú Baby, chac, turururú Baby, chac, papá Chac, turururú Es que cuando estoy enamorado me pongo tierno, cholita, así que te voy a decir. Estoy enamorado, estoy enamorado. De verdad, un beso al amor de mi vida, se dedica al modelaje. Ella ha ganado el concurso de Miss Tiffany 2022. No te burles de Camila, oye, sonso. Ven acá. Es que la mía no se llama Camila. Busca tu Camilita. Ah, Camilita. No sé, ahí en la aldea la tengo. ¿Dónde la tienes? Ahí en mi aldea. Bueno, pónganse de pie, señores. Despedimos a César Vega y César Veguita. ¡Foteto! 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 Gracias por ver el video.